Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética. Esto nos dice. Hoy vamos a hablar del LipoLaser. LipoLaser que es un equipo que lo adquirimos el año pasado con muy buen resultado hasta para sorpresa propia, para modelar zonas de adiposidad localizada. Y el LipoLaser es un tratamiento que en realidad estaría buenísimo iniciarlo en este momento porque este es un tratamiento que lleva su tiempo y por ahí el paciente se olvida hoy que empieza a cubrirse el cuerpo, que usa más abrigo, que naturalmente dejamos por ahí de concurrir a hacer actividad física, consumimos más calorías, hace frío y nos olvidamos del cuerpo. No nos olvidemos que de golpe llega el calor, empezamos a mostrar y nos molestan los brazos, la papada, el abdomen, los salvavidas, el pantalón de montar. No estamos en condiciones así que el LipoLaser es una excelente alternativa como para iniciar el tratamiento hoy mismo. Pero este equipo, no sé si es mágico, pero la verdad que logra resultados bastante rápidos. Nosotros solemos hacer cuatro sesiones, el paciente puede realizarse hasta dos por semana, hay que evaluar siempre cada caso particular, si lo vamos a hacer solo al equipo o lo vamos a combinar con otras técnicas. Pero a partir de la cuarta sesión tomamos las medidas y la verdad que el paciente baja medio centímetro, un centímetro, dos centímetros, dependiendo de cada paciente. La verdad que es un equipo que logra modelar muy bien zonas de adiposidad localizadas y bueno, es el momento ideal. Yo creo que tienen que acercarse ahora a tratar el cuerpo, a tratar las adiposidades, a tratar la celulitis, a tratar la flaccidez, a tratar las estrías, cosa de que no nos sorprendan los calores, la primavera, el verano, sino que ya estemos en condiciones. Hablando de momento ideal, es época de peeling. Época de peeling, nosotros estamos trabajando y particularmente hay dos peeling que hicieron un boom, que hicieron realmente temporada en verte bien. Hay un peeling llamado CC Peel, que lo estamos utilizando mucho y realmente con muy buen resultado. Principalmente entre sus componentes tienen vitamina C y cisteína, que hacen de despigmentante y la piel desde el vamos nota una diferencia muy importante. Este y el Dermapil, que es el equipo que yo traje personalmente de Mónaco, del Congreso de Estética de la Sala de Exposiciones del Mundial de Estética en Mónaco. Este es como una cuchilla que hace una scrap, que hace una exfoliación, que saca las células muertas en distintas profundidades. Lo damos vuelta al dispositivo y hace como una especie de iontoforesis que permite que penetren distintos medicamentos en la piel para tensar, para despigmentar, para rejuvenecer, para hidratar vitaminas. Hay un arsenal muy amplio de ampollas que nosotros la utilizamos con iontoforesis a través de esta nueva generación de peeling que hoy existe en en Verte Bien.